saludos chicos que están las 29 administratores de esta plataforma quiero darle las gracias a todos ustedes ya somos casi 10k en seguidores en nuestra plataforma aquí vamos a desbloquear el zt blade l 130 este teléfono de la compañía claro verá y son dominicana y lo vamos a liberar para que sea compatible con todas las bandas sm a nivel nacional de toda la compañía en rd así que vamos a hacerlo a través de la voz nsk vamos a utilizar el espectro el módulo de la voz así que cuando cargue la voz bien se de mí porque no tendré forma de proyectar el teléfono simplemente estaré hablando verbalmente con ustedes bueno entonces una vez ya abierto el módulo el nuevo dirigimos en el modo diagnóstico recuerde estoy usando lo que es por el momento la 2.1.4 es la última actualización de este módulo y vamos a proceder a hacer lo siguiente bueno con el teléfono apagado insertamos la batería sin encender presionamos volumen arriba y conectamos el cable pero antes de eso pinchamos aquí donde dice entrar el modo diagnóstico vamos a hacer lo siguiente aquí presionamos la voz se va a cargar en espera del dispositivo como había dicho ya presionamos volumen arriba y conectamos como ven ahí ya se conectó suelto el botón de volumen arriba y al soltar volumen arriba el etcétera te acabo de encender cosa que no debió de hacerlo pero cuando lo hizo entonces ahora entró al modo de diagnóstico siempre tienen que parar alrededor de 5 a 10 segundos para que entre luego de eso hacemos el vacú de la carpeta never run aquí lo hacemos como ven aquí está haciendo el proceso y cuando haga el proceso dice aquí que está haciendo el vacú luego de eso removemos lo que es el desbloqueo como ven aquí estamos haciendo ya lo que es el desbloqueo bien y ya acabamos de hacer el desbloqueo para este dispositivo nota importante porque dimos primero aquí donde dice leer información de la sin del desbloqueo lo que estamos haciendo ahí es creando un vacú de la carpeta en el verán por si acaso en el proceso su teléfono se desbloquea se briquea volver a restaurarlo y así hacer el proceso nuevamente por eso se respalda esa carpeta por si se daña el email o cualquier otra cosa que se encuentra en esa carpeta en el verán puede hacer que nosotros lo reparemos nuevamente y como verán la voz no manda directamente aquí donde dice utilidad aquí abrimos open back un folder y como ven aquí tenemos un diagnóstico de la neverrán que ese sería el backup de nuestro dispositivo pues esto sería todo hermano por el vídeo tutorial espero que te haya sacado de ayuda en este telefonito una vez completo el proceso recuerden lo estamos haciendo con una voz física no hay nada más que hablar te invito a que te suscriba al canal y felicidades porque somos casi 10k en nuestra plataforma de youtube espero que te suscribes que le dé like a este vídeo comenta si te fue de gran ayuda así que bye en la próxima